Muy buenas a todos, bienvenidos, bien hallados, soy Mariachi, vamos con otro capítulo más de Dragon Quest Vendor. Después de haber salvado a los tres sabios, nos toca hablar con toda la gente, porque parece que todos tienen misiones. Comenzamos. Olitas Mariachi, ¿estás preparado para darle a tal Draconarius una buena paliza? Perdona, pues creo que no, todavía no te he contado cómo se hace la espada legendaria, ¿verdad? Vale, ahí va, te voy a explicar cómo se hace. Libro vieja linda que corre por Banyem Banyem, que dice que la espada se farjó por primera vez hace cienes y cienes de años. Así que en cuanto te pidas teatra, vená, empezamos a mirar los viejos libros de Galeno para ver cómo lo hicieron y tal. Y al final lo logramos, así que ten, sigue estas instrucciones y reconstruye la espada de reyes. Esa para darle a ese cretino lo que se merece. Bueno, ya sabemos en teoría cómo hacer la espada. Vamos a ver qué más hay. Mariachi, aunque tal vez no sea el mejor momento, tengo un asunto importante que discutir con vos acerca de la princesa. Como bien sabéis, la princesa es una criatura gentil y amable que estaría dispuesta a compartir mesa hasta con una más humilde de sus súbditos. Pero, ¿qué pasa con sus aposentos? No es muy claro que su majestad se vea obligada a pernotar en un entorno tan innoble. Por eso os ruego que le hagáis un dormitorio a la altura de su grandeza. Por supuesto, la princesa no está al tanto de esta petición que os hago. Es demasiado humilde para pedir nada para sí, sobre todo en tiempos tan duros como estos. Pero yo debo hacerlo. Es mi sagrado deber, como caballero de travena, asegurar la comodidad y seguridad de mi princesa. En cuanto a la habitación de la habitación, creo que aquel rincón alejado es el lugar más seguro. Vaya, bien. Os ruego que decoréis la habitación de forma digna de una princesa, con flores, candelabro y una silla. ¿Y qué decir? Tiene un cartel de señora, para que quede claro que la estancia es suya. Y una cama con dosel lo bastante opulenta para alguien de su cual curre. Vale. ¿Qué me decís, Marachín? ¿Podéis idear un lecho tan magnífico? Vale. Pues vamos a ver lo primero ideal esto. Vamos a... ¿Y por qué? Un poco de hueco. Muy bien. Te parece un poco más grande. Vamos a poner un poco esto, para que parezca... Muy bien. ¡Gracias! 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 Vamos a ver... ...si podemos hacer... ...un lingüe de hierro... ...vale... ...una cama de princesa... ...sí puedo hacerla... ...mira que bien, pues la hago... ...vamos a... ...organizar... ...objetos... ...que tengo demasiadas cosas... ...fuera, fuera, fuera... ...fuera... ...este... ...me pedo de flores... ...y un... ...creo que eran delante del muro, a ver... ...las flores... ...una silla chic, me he pedido... ...madera... ...vaya... ...una silla chic... ...y flores... ...cartel de señora... ...madera... ...la關係... ...bueno, ahí tenemos la... Madera, madera Vamos a por madera Madera, madera Madera, madera Madera, madera Siachí Cartel de señora Y las flores que nos les dan Piden las flores, ¿verdad? Candelabro de muro Y unas cuantas flores Una pala para arrancar las más monedas Y antes de los... Vale Vale, vale Bien, vamos a poner la silla Ahí El cartel de señora Ahí Y ahora la pala Vale, chula pala Está canlabro aquí, que se abro de muro, venga ah si ya está puesto, vaya, bueno vamos a equiparnos la pala vamos a equiparnos la pala ya está, bueno de quién es que sea esta habitación, de quién quieres que sea esta habitación la princesa, esta será la habitación de princesa, ¿te parece bien? en la posibilidad de que se habla de princesa muy bien buen trabajo, meachi en verdad habéis construido un dormitorio digno de una princesa estoy convencido de que a su majestad le gustara tanto como a mí nunca hay duda de que sois el carpintero que digo el constructor legendario ahora que lo pienso, sois un caballero de lo más peculiar he oído muchos rumores acerca de vos por ejemplo, se dice que no os volvéis más fuerte por muchos segundos a los que matéis que podéis ver fantasmas llevar con monstruos que carecéis por completo de modales calor corporal y pectorales y aún así, lo que me resulta más extraño de vos es que me habéis es que me habláis mientras duermo además conocí a alguien con tan poco tacto como para dirigirse a otra persona mientras duerme pero en cuanto oigo vuestra voz no puedo evitar levantarme al instante María Chi, sois en verdad un humano normal o por la diosa puede ser cierto sois en realidad un engaño de imaginación que solo yo puedo ver y escuchar no me torturéis más espectro malvado y gracias por construir el dormitorio está como una cabra bueno vamos a hablar aquí con María Chi, es tan maravilloso volver a vivir junto a ti es como un sueño aunque tal vez para ti no lo sea fe y al cabo tienes una misión importantísima que cumplir ni más ni menos que tratar a draconarios seguro que hay momentos en los que te sientes muy cansado tanto física como mentalmente en momentos así haré cuanto esté mi mano para ayudarte pero antes quiero que me hagas un favor un favor a todos no crees que sería tremendamente útil que contáramos con una estancia especial en este castillo para descansar y recuperarnos no solo física sino espiritualmente en Rimular presencié montones de cosas horribles que me hicieron poner los ojos en blanco y me revolvieron el estómago siempre que pensaba que las cosas no podían ir peor encontraba fuerzas en mi fe y conseguía la voluntad para perseverar en mi misión todo el mundo está esforzándose tanto por proteger este lugar si tuvimos una estancia reservada para que pudiera encontrar algo de paz creo que les ayudaría como pasaba a mí del María Chi dibujo de una imagen de lo que estoy pensando te agradecería tanto que lo construyas por mí en cuanto a la estatua de la diosa que he dibujado en mi pleno he pensado mucho en cómo podrías construirla no sabía decirle al constructor cómo hacer su trabajo pero si me prestas atención unos instantes albergue sagrado venga vas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¿No hay suficiente espacio? ¿Qué me estás contando? ¡Aquí sí! ¿Hay espacio? ¡Qué jodido! bueno pues vamos a pues aquí haremos el albergue aunque yo creo que a lo mejor es cargarme todo esto y echarle un poco más atrás a a a a a y y poquito no evitarlo i i i Ahora me mola más Ahora sí Mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me queda una puerta mágica que la tengo aquí. ¡Oh! ¡Muy bien! Y ahora necesito... ¡Taburete cómodo 2 y la estatua! ¡Y ya está! ¡Sí! ¡Taburete cómodo 2 y la estatua! ¡Taburete cómodo 2 y la estatua! ¡Y se acabó! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¿Y la estatua? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¿Dónde está la estatua? ¡Esto nos acabamos de hacer! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Albergue sagrado! Alabadarse a la diosa Esto es más bonito de lo que me había imaginado Gracias Merachi Ahora la gente de Talabra tiene un santuario en el que refugiase De todo el peligro y la oscuridad Hablando de oscuridad Hay algo que llevo un tiempo que iba a preguntarte He oído rumores acerca del joven guerrero Que partió hace mucho de Travena para enfrentarse a Draconarius El odioso rey de los monstruos Dicen que Draconarius le pidió al guerrero que se viniera a él A cambio de la mitad del mundo Y el guerrero dijo que sí Y así es como surgió este mundo oscuro e impío Lo que no hago comprender, Merachi Es por qué aceptaría al guerrero la oferta de Draconarius Decían que era el bastagodino legendario Si hubiera concluido su misión él mismo hubiera sido un gran héroe Y sin embargo eligió a darle la espalda a la bondad Y la gloria Y aceptar la oferta del gran mentiroso ¿De verdad pensaba que Draconarius iba a deshacerse de la mitad del mundo tan fácilmente? Pobre necio Aunque cometió un gran pecado cuando actuó en contra de la voluntad de la diosa Estoy seguro de que tendría sus motivos Si ese guerrero siguiera vivo Hoy en día estaría encantada de conocerlo Tal vez pudiera convencerlo de regresar al buen camino Uy, casi me olvido Mi abuelo me pidió que te diera esto Es la receta secreta de un medicamento con polidas cuadrillas milagrosas Tal vez te sea útil Si ibas a luchar contra Draconarius en persona Vial de esencia de igras Vale Muy bien Bueno, pues ya hemos hecho el albergue Vamos a dejarlo aquí Sed buenos Likes, dislikes, comentarios Nos vemos